En Chile todo el mundo piratea los discos, nadie va a comprarlos, es muy poca la gente que dedica un pedazo de su sueldo a final de mes para decir que hago, voy al cine o compro discos, voy al cine o cosas así. Y esto es bastante poco positivo para los grupos y para los sellos. Nosotros quisimos pensar que esto era más por desinformación que por mala voluntad, es decir, hay muy poca gente que sabe que hay disquerías muy especializadas en satisfacer todos los gustos. Hay disquerías especializadas en música clásica, otras que hacen solamente música alternativa y un montón más. Esto tal vez puede incentivar a que la gente se dedique a ir a comprar discos que sean un poquito más rebuscados, porque ellos siempre están dispuestos a ayudar y se toman como un verdadero desafío encontrar piezas más o menos claves y difíciles. Por eso nosotros hicimos un pequeño recorrido por algunas tiendas de discos que son muy importantes y que queremos recomendarles. Gracias. 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 Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, cuéntanos cuál es la especialidad de tu disquería. ¿Cuáles son las cosas especiales que ustedes hacen y que no hacen el resto? Bueno, tenemos varias especialidades. Nos concentramos bastante en traer encargos especiales, cosas raras, traerlas de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. Tenemos tal vez una especialidad más fuerte en lo que es jazz, fusión, música instrumental, rock progresivo y música de película. Hola. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Te vengo a hacer la pregunta del mío. ¿Cuál es la especialidad de disquería Adagio? Exclusivamente música clásica. Nada más. Por encargo o stock solamente. Por ejemplo, acá tienes una obra que es muy escasa. La gente compra mucho Vivaldi, que tiene mucha música instrumental. Y él tiene un oratorio que es muy lindo, que es como el Mesías de Hendrix, que se llama Judita Triunfans, que es este. Aquí tienes un caso. Hay solamente dos versiones en el mundo y es muy difícil de conseguirla. Entonces esas cosas están acá para un público muy específico. Vimos nuestro recorrido. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿cuál es la especialidad de Jet Music? La especialidad es la música clásica y jazz, ya que somos distribuidores exclusivos para Chile de los sellos de la República Checa. Lo que pasa es que los checos tienen una tradición musical muy antigua. Los intérpretes son muy buenos y quisimos traer algo bien fino. Rolo, queremos saber, ¿qué tiene Rolo Records que no tenga el resto del mundo? Bueno, creo que tenemos mucho producto importado de Europa, ya. Cosas que hemos, de alguna forma, entregado durante todo el tiempo con Guillermo Escudero en los diferentes programas de radio y que son difíciles de pillar. ¿Existe algún tipo de música que sea la especialidad de la casa? Sí, yo creo que la música gótica, la música oscura, de repente, un poco ligada a las runas, ya, a la alquimia, al ocultismo, obviamente siempre va a estar presente en la disquería. Especialmente toda la tendencia nórdica del Black Ambient. Por Local 050, Paseo Las Palmas, Rolo Records, música para sentir y escuchar, y escuchar, que es lo importante, y escuchar aquí en la tienda. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Oye, yo nunca había venido a ser, quiero saber cuál es la especialidad de la casa. En realidad, nosotros nos especializamos en música de vanguardia clásica, jazz y rock también, y hay música étnica también. Pero, en general, todo viene experimental. Podrían encontrar cosas de los Resident, que es un grupo que ha tenido, le gusta harto a la gente dentro de la música de vanguardia, como también está Pierre Henry, por ejemplo, que es un músico clásico, concreto. Y encontré también folclor, como Sergio. En general, es gente muy rayada por la música. Te llega el gallo que ya tiene una colección importante, lee mucho, se informa mucho de lo que está pasando en la música de vanguardia. O sea, no es un público, pero sí un público súper fiel. ¿Cuál es la especialidad de background? Bueno, background principalmente se dedica a traer música electrónica. Tecno, drum and bass, jungle, trip hop, acid jazz. De lo que ha llegado ahora último, tenemos el último disco Apex Twin. Esta compilación del sello Metalheads, propiedad de Goldie, más orientado hacia el drum and bass. Esta colección del sello Unión Electrónica, que comprende trabajo desde Ambien a Intelligent Tecno. Y muchas cosas más, también como Spring Hill Jack, el Tecno de Jeff Mills y Carl Craig. Clásicos como Orbital, Black Dog, Reload. Esperemos que hayan quedado un poquito más informados de Alta.